Happy birthday to you, happy birthday papito, happy birthday to you. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, queremos que parta la torta, queremos que parta la torta, queremos que parta la torta, queremos que parta la torta. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, queremos que parta la torta, queremos que parta la torta, queremos que parta la torta, ya, bravo, ya, que pierde el deseo, diecisito, diecisito. Ojalá que se cumpla y desaparezcan, a ver si es el deseo que pienso. Ahora no puedo la vela. No crees.